Este video no tiene la intención de molestar a ningún chanta, coimero y posible amigo de lo ajeno que trabaje en la FIFA. Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Voy a poner el pecho por la pulga, hermano. Por Seiya, por Anto, por Mateo, por Tiago. Es una ridiculez lo que está pasando. Sí, chao, mi nombre es Valeria. Hola, ¿puedo hablar con alguien en español? ¿Puedo hablar un poco de español? ¿Qué puedo hacer para ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Valeria. Valeria, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián. Lo estoy llamando por un tema que quizás usted conoce. Lo estoy llamando de Argentina. No sé si se imagina el motivo de mi llamado. Sí, del señor Messi. Exactamente. Pero yo estoy simplemente en la central telefónica. No, entiendo, Valeria, entiendo. Yo entiendo, Valeria, pero usted imagínese esta situación. Usted está en la central telefónica. Yo estoy en Argentina. O sea, usted está más cerca del señor Gianni Infantino. ¿Usted lo conoce a Gianni? No, no, él me ignora. Yo lo que necesito... Más Celia, Antonella, Tiago y Mateo, que queremos que se revea la sanción. ¿Usted me entiende? Sí, sí, claro, entiendo. El problema es que todo lo que va a ser jurídico tiene que estar hecho para escrito. Yo no puedo hacer nada porque el departamento disciplinario que ha decidido esta suspensión del señor Messi recibe todos los documentos para escrito. Puede escribir la reclamación por fax, por favor. Le doy el número del departamento disciplinario. ¿Y usted me podría dar un correo electrónico por medio de un correo electrónico? No, porque por mala suerte el departamento disciplinario acepta solamente fax. Algo que está bien es porque correo no es muy seguro con instrumento. Entiendo, entiendo. Entonces el fax de la FIFA del departamento disciplinario es 0041-43-222-7755. Ok, ¿eso es todo? Sí, sí, claro. Es el número del fax de la FIFA del departamento disciplinario donde fue hecha esta decisión. Yo voy a estar enviando un fax y creo que varias personas más van a estar enviando un fax. El motivo de mi llamado, Valeria, es porque Argentina, el mundo del fútbol, está consternado por esta sanción. Que, a ver, quizás puede ser que sea justa, pero nos parece excesiva con cuatro partidos. ¿Usted me entiende, Valeria? Claro, claro, sí, entiendo. Posiblemente Messi sea el hombre, el jugador más sano, el más niño. Un jugador sin maldad, puro corazón. Nos parece... Usted se ríe, pero yo estoy al borde del llanto, Valeria. No, claro, claro, no, claro. Es verdad, no. Me encanta como usted lo describe, con mucha pasión y así. Pero el problema es que no puedo hacer nada de aquí esto. Lo siento mucho. Pero, ¿a usted le parece justo que se sancione a un jugador por un video? Porque el árbitro no ha informado nada, Valeria. O sea, porque un camadrógrafo... No, no. Porque yo trabajo por la FIFA, entonces no puedo decir nada. Tengo que estar neutral. Está bien, yo voy a tratar de enviar un fax. Me parece medio añejo estar enviando un fax en el año 2017. Pero bueno, hablando de la FIFA donde hay... Usted me entiende. No sé por qué no utilizan internet, utilizan solamente fax o correo. Bueno, pero teniendo en cuenta que se sancionó a Messi el día del partido, o sea, que me pidan un fax, tanto no me sorprende. Valeria, yo le quiero hacer una consulta. Yo tengo miedo que como se ha sancionado a Messi por un video... ¿Usted conoce el gol de Maradona con la mano de Dios? ¿Argentina sigue manteniendo el título del Mundo de México 86 o se lo quitaron también? Ah, esto no estoy informado, lo siento, no lo sé. Claro, porque a mí me da miedo, al haberse confirmado que hubo una manito de Dios, se anule ese gol y nos quiten la Copa del Mundo. O sea, es la que nos falta, usted me entiende. Claro, 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 entiendo. Y espero que va a arreglarse todo pronto, porque usted no es lo único que llama aquí. ¿Mucha gente la ha llamado, Valeria? Es que somos un pueblo muy pasional. ¿Usted de qué país es, Valeria? Italiana. Italiana, ¿sabe qué se le nota en la voz? Italiana y Argentina somos muy pasionales. ¿Usted entiende que el mundo del fútbol para un italiano o para un argentino es como la misma mama? Sí, sí, claro, claro, entiendo. Por eso espero que va a arreglarse todo, pero ahora tengo que colgar. Yo ya le corto, pero quiero que, por favor, Valeria, yo voy a enviar este fax. Le pido, por favor, si está dentro de sus posibilidades. Aló, no la escucho más. Me cortó la tana. A ver, ya no sabía cómo gambetearme. O sea, italiano no tiene muchos skills. Por lo cual, tenemos número de fax. Yo voy a estar enviando un fax. Por lo cual, confío plenamente que mínimo van a recibir unos 200 fax reclamando el análisis. No quiero haters, no quiero insultos, no quiero nada. La sanción de Messi es justa, pero no cuatro partidos. De un jugador que no tiene antecedentes y de un jugador que ni siquiera el árbitro lo informó. Gente, espero que les haya gustado este reclamo. Esperemos tener un poquito de suerte, clasificar a Rusia y que gula gula vuelva lo más rápido posible. Celia, querida, no sufra. He leído en los diarios que usted sufrió mucho. No sufra. Hay tú un país que la ama. Hay tú un país que la ama.